El Santo Rosario, por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por todos los venezolanos, por las necesidades de cada uno de ustedes, de los que están escuchando, por sus intenciones, por las necesidades de cada hogar. Estamos aquí bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, sábado 27 de julio del 2019. A las 10 y 3 minutos damos comienzo a esta jornada del Rosario. Vamos, antes que nada, a invitar al Espíritu Santo para que nos asista y decimos Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bien, le recordamos que está el teléfono disponible, el 0276-343-1662, para que nos llame, para que recorramos con María, viendo el rostro de su amado Hijo, Jesús, para nutrirnos, para alimentarnos. Así que esperamos entonces para que nos compartamos esta hora. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y decimos, Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a pedir perdón con el acto de contrición. Vamos a limpiar el canal por donde van a pasar todas las bendiciones para aquellos a quienes, por quien vamos a ofrecer este rosario, por lo que estamos escuchándolo. Para que el Señor, pues, los distribuya como Él lo considere. Y decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Bien, hoy, en este momento, a esta hora, nos corresponden los misterios luminosos. Así que, bueno, este primer misterio, como lo habíamos dicho, pues, por todas las necesidades por las que ustedes están pensando, por lo que están en lo más profundo de nuestro corazón. Primer misterio luminoso. Jesús es bautizado en el Jordán. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿Tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, No, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó una vez bautizado. Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado. Este es mi Elegido. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buen día, sí. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Aurora Medina del Colombo, municipio de Yacucho. Muy bien. ¿Señora Melina? Aurora Medina. Ah, la señora Aurora Medina. Muy bien, sí. De la ciudad de Las Palmeras. Sí, señora. Muy bien, señora Aurora. Aura, perdón. ¿Cuáles son las intenciones para este misterio? Bueno. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por todas las bendecitas almas del purgatorio. Por nuestra patria Venezuela. Por todos los inmigrantes. Especialmente por mi hijo, Ronald Jesús Colmenare Medina, José Ángel Medina. Por nuestra patria Venezuela. Por los presos. Por los que están enfermos en las hospitales, en las clínicas, en las casas. Especialmente mi hermano, Alfredo Medina. Y tiene mucha asma y tiene mucha tos. Especialmente por él, que está aquí en mi casa. Y por todas las benditas almas del purgatorio. Y por radio natividad. Y es usted el rol de todos los días, para nosotros oírlos todos los días. Que Dios me lo colme de muchas bendiciones. Bien, señora. Bien, ponemos todos estos deseos, estas intenciones en este primer misterio, en este rosario. Que el Señor pase sanando a todas las personas que se encuentran quebrantadas de salud. Y a todos los inmigrantes, que el Señor los bendiga. No solamente los de Venezuela, sino los del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre, cada día perdón nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la situación grande del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. O Madre, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo, nos dulce Madre. Ave María Purísima. El pecado original concebida. O Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, especialmente la más necesidad de su divina misericordia. Amén. Amén. O María, Madre mía, cúbranos con tu manto maternal y refugio a Venezuela en su corazón inmaculado. Señora Aura Medina, muchísimas gracias por llamar. Que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia. Amén. Feliz tarde. Bien, continuamos contemplando con María el rostro de Cristo en este segundo misterio luminoso. Jesús se revela en las bodas de Caná. Sucedió que terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Habían allí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones. De unos cien litros de capacidad cada uno, Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron después de probar el agua convertida en vino. La circunstancia de una boda fue el marco elegido para la primera manifestación pública de Cristo por medio de María. Muy buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Su nombre y dónde nos llama? Isley Zambrana del Ato de la Virgen. Ah, Isley. Muy bien, del Ato de la Virgen. Bien, ¿cuáles son las intenciones para este segundo misterio? Para que Dios nos regale la salud cada día, por todos los enfermos, por nuestra patria Venezuela, por tantos migrantes, que Dios les conceda un futuro mejor. Y por todos nosotros y todos ustedes los de Radio Natividad, que Dios les regale cada día sabiduría. Amén. Y así en todos los hogares donde se escucha Radio Natividad, que también lleve ese gozo, esa salud espiritual, esa alegría. Bien. Bien, señora Isley. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Ave María pura Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego y del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia, amén Oh María, Madre mía, cúbranos con tu manto maternal y refugio a Venezuela en su corazón inmaculado Señor Isley, muchísimas gracias por su llamada, Dios le bendiga Amén, igual a ustedes Feliz tarde Tercer misterio luminoso Estamos recorriendo con María el rostro de Cristo En este tercer misterio luminoso Jesús anuncia el reino de Dios invitando a la conversión Después de que tomaron preso a Jesús, a Juan, perdón Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios Decía El tiempo se ha cumplido El reino de Dios está cerca Cambien sus caminos y crean en la buena nueva El tema de la conversión fue el punto esencial de la predicación de Cristo Desde el primer momento de su vida pública Por tanto, a la santificación, que es la meta de todo cristiano Se llegará a través de una continua conversión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De su divina misericordia Amén Oh María, Madre mía Cúbranos con tu manto maternal Y refugia Venezuela en su corazón inmaculado Bien, continuamos contemplando con María El rostro de Cristo En este cuarto misterio luminoso Invitamos a que nos contacten a través del 0276-343-1662 Cuarto misterio Jesús se transfigura Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros Pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él Como estos estaban para irse Pedro dijo a Jesús Maestro, qué bueno que estemos aquí Levantemos tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elía Pero no sabía lo que decía Estaba todavía hablando Cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra Y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron Pero de la nube llegó una voz que decía Este es mi hijo Mi elegido, escúchenlo Después de oír estas palabras Jesús estaba allí solo Los discípulos guardaron silencio por aquellos días Y no contaron nada a nadie de lo que habían visto Reflexión Nuestra transfiguración en el amor Supone escuchar la voz de Dios Para volver a ser como Él nos creó Su imagen y semejanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Amén Alabanzas y gracias Sean dadas en todo momento Al santísimo y divinísimo Sacramento del altar Y bendita sea por siempre La inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Madre de Dios Y mal de nuestra Amén 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 Sí ¿Cuál es su nombre? Dora Prato Dora Prato Dora Prato ¿De dónde nos llamó señora Dora? De Canelles Municipio Guásimo Muy bien Bueno ¿Cuáles fueron las intenciones De este santo misterio Que nos Acabamos de De orar De meditar? En primer lugar En acción de gracias A Dios Padre Todopoderoso Y a la Santísima Virgen María Por tantos detalles De amor Y de misericordia De bondad Y perdón Para nosotros La humanidad Tan La humanidad tan necesitada ¿No? Y tan débil Que somos nosotros Los seres humanos Para que el Señor Nos fortalezca en la fe En la esperanza Y en la caridad Y sobre todo Que nos ayude A volver todos Como uno Los habitantes De Venezuela Volvamos nuestra mirada A Dios Padre Todopoderoso Y a la Santísima Virgen María Para alcanzar Todas esas gracias Y bendiciones Que el Señor Tiene para nuestra nación Sabemos Y tenemos la convicción De que las manos De Dios Padre Todopoderoso Y a la Santísima Virgen María Viene el renacer De nuestra patria De Venezuela Así es Que se busca Este avivamiento De la fe Y la esperanza Y el pueblo Pues ayudemos Con la oración Para alcanzar Lo que tanto En el amo Así es Y por todas las intenciones Que han puesto Nuestros hermanos Radio oyentes Han participado En el rosario Por todas las intenciones También de La Santa Madre Iglesia Católica Por Radio Natividad Naciones Gracias Por Radio Natividad Porque este es el medio El canal Por el cual podemos Comunicarnos Y participar En esta misión Hermosa Y evangelizadora Que tiene Radio Natividad Y todos ustedes Quienes laboran Aquí Para que el Señor Siga derramando Abundantes bendiciones Con este mérito De todos ustedes Para que estuviéramos En esta jornada De oración Para alcanzar Lo que anhelamos Así es Y también Para que todos Los hogares Se nutran Y Y también Pues renuevan La fe Porque Y Eso es lo que necesitamos Muchos hogares Santos Amén Así es Gracias Señora Dora Feliz día Bien Continuamos Contemplando Con María El rostro De Cristo En este Quinto Misterio Luminoso Jesús Instituye La Eucaristía Durante La comida Jesús Tomó pan Y después De pronunciar La bendición Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Esto es Mi cuerpo Tomó Luego Una copa Y después De dar Gracias Se la entregó Y todos Bebieron De ella Y les dijo Esto es Mi sangre La sangre De la alianza Que está Derramada Por una Muchedumbre En verdad Les digo Que no Volverá A probar El sumo De cepas Hasta el día En que lo beba Nuevo En el reino De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor En Eucaristía Cristo se hace Nuestro alimento Con su cuerpo Y su sangre Bajo las especies Del pan Y del vino Dándonos Testimonio De su amor Hasta el extremo Muy buen día Buenos días Si Su nombre Donde nos llama Mi nombre es Helena Y le llamo De Michelina Ah Muy bien Michelina Municipio Michelina Bien Cuáles son las Intenciones Para este Quinto Misterio Las Intenciones Por la salud De los sacerdotes El padre Salvador Castillo Y el padre José Gregorio También pedimos Para que reine La paz En nuestros hogares Y por la vida Y la salud De todos los venezolanos Y por la paz De nuestra patria Venezuela Si De Venezuela Y del mundo Vamos a unirnos Todos en esa paz ¿Verdad? Si Bien Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Señor Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, llena eres de gracia Ave María, purísima Ave María, purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señora Elena, podemos continuar el rosario Sí, claro Muy bien Mire purísima, castísima Antes del parto Hacen los mansos, humildes y castos En pensamiento, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mire purísima, castísima En el parto Hacen los mansos, humildes y castos En pensamiento, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mire purísima, castísima Después del parto Hacen los mansos, humildes y castos En pensamiento, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Una salve a la Santísima Virgen Ofrézcala, Señora Elena Esta salve la ofrecemos a María Santísima Para que interceda por la paz De nuestra patria Venezuela También pedimos por las intenciones del sumo pontífice Y por las intenciones de nuestro obispo Mario Moronta Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de ese destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Bien continuo ¿Vamos a pedir las letanías? Sí, las letanías de la Santísima Virgen Vamos a pedir Vamos a concentrarnos en cada una de ellas Y pedirle al Señor Por esa necesidad A la Santísima Virgen Por esa necesidad que tenemos Y lo hacemos con mucha devoción ¿Usted las dice o me responde? Bueno, si quiere yo las leo ¿Perdón? Yo las inicio Muy bien, muy bien Letanías a la Santísima Virgen Para que la Santa Madre de Dios Abrigue a la Iglesia bajo su manto protector Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Virenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros, madre admirable, ruega por nosotros, madre del buen consejo, ruega por nosotros, madre del creador, ruega por nosotros, madre del salvador, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, virgen de consolación, ruega por nosotros, virgen de coromoto, Ruega por nosotros Espejo de justicia Ruega por nosotros Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso venerable de honor Ruega por nosotros Vaso infinito de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio a los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio a los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina del universo, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, escúchanos Señor, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y bendición, ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Quiero también agregar una oración a la Virgen de Coromoto. Sí, sí, muy bien. Oración, Padre de misericordia, que desde el comienzo de nuestra historia nos has puesto bajo la maternal protección de la siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, a la cual veneramos bajo la advocación de Coromoto. Concédenos por tu intersección vivir nuestro bautismo y hallar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Bien. Bueno, señora Elena, muchísimas gracias. Vamos a terminar un momento con una oración también de la Virgen que dice, Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen María de las vírgenes. Y aunque gimiéndonos el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escúchalas benignamente y concédenos todo lo que le pedimos en este rosario, todas esas peticiones. Y bueno, que ella la lleve ante su amado Hijo Jesús en una bandeja de oro. Señora Elena, terminamos con el bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre. Amén. Bueno, señora Elena, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted, a Michalena, al Estado Táchira y a todos los que nos están escuchando por Radio Natividad. También para ustedes, muchas bendiciones. Amén. Bien, estuvimos aquí bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecido sábado para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.